Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Esta semana he terminado el primer reto semanal De la sección que tengo nueva que es InfoES de reto una semana A Y Oscar me reto, te dejo aquí el comentario Oscar me reto a hacer una semana de directos Quiere decir que tengo que hacer un directo todos los días O bien a través de Periscope o a ver a través de Youtube Yo lo he hecho a través de Youtube Y lo he hecho toda la semana La verdad es que quiero contar un poquito de mi experiencia Porque no es que me haya costado ni me haya dejado de costar Aunque sí que no he sido a veces puntual en las horas Porque ponía a las 10 pero a lo mejor un día se me complicaba Y hasta las 10 y media no podía hacerlo O por ejemplo ponía a las 10 y media Y otro día se me complicaba hasta las 11 no podía hacerlo De hecho esta semana ha sido una semana un poquito diferente Porque el martes estuve en una conferencia De un motivador que estuve viendo la conferencia El jueves fue la fiesta de Youtube O sea que ha sido un poquito no difícil Pero que he tenido que cambiar los horarios para hacer los directos ¿De qué me han servido los directos? Pues al principio decía no le veía sentido Porque digo bueno hacer directos por hacerlos O sea porque sea un reto y tengo que hacerlos todos los días Pues vale Pero en sí decía bueno y esto para qué Lo que me ha servido es para darme cuenta de ti De darme cuenta de decir ¿Quién está más atento al canal? Porque a ver yo tengo un canal con 15.000 suscriptores Pero realmente detrás de este objetivo El que me está viendo no son 15.000 personas Mucha gente se ha apuntado porque tengo hecho un sorteo Y se ha apuntado solo por el sorteo Por el sorteo Por el sorteo Mucha gente se ha hecho una cuenta falsa de Youtube Solamente para suscribirse por el tema de los sorteos Entonces el tema es que usuarios activos o activos o activos A lo mejor tengo un 10% A lo mejor reales o reales tengo unos 1.000 suscriptores Que son los que me comentan comentarios y todo eso Pero los directos se van más a un menos Porque los directos tienen que ser un día específico Que ellos puedan verlo Que tal ya se reduce más Entonces te das cuenta de que Hay como 20-25 personas Que son las que están 100% activas al canal Que no se aprenden ninguno de los videos Que comentan mucho mis videos Que han estado en los directos Y te das cuenta que hacen más feedback Y también porque os he preguntado Oye, ¿qué os gusta de esto? ¿Qué nos gusta? Por ejemplo, hablaba de un tema de Apple Y me decíais Pues yo de Apple tal Hablaba de un tema de Windows Pues yo tengo Windows tal Hablaba de un tema de Youtube tal Por ejemplo, un usuario me preguntaba Que esto tenía que ser un hobby Y yo digo A ver Uno me dijo No te enfades No es que me enfadara Sino que Gastarse 500 euros en una cámara 100 euros en un micrófono 200 casi en la iluminación El trípode me costó casi 300 Empiezas a sumar Y más las horas Las horas invertidas Y dices tú A ver Un juego es un chaval de 14 años Que dice Voy a subir un gameplay Porque me da la gana ¿Vale? Y lo sube No tiene ninguna presión Vive con sus padres Pero esto tiene que ser mi profesión Claro Aquí esto es una casa Aquí tengo que meter dinero Para pagar el piso Para pagar pañales para mis hijos Con alimentación Y quiero decir No, no, que lo de YouTube Es un hobby Y me dicen Pues hijo mío Vete a trabajar Entonces Tengo que imaginar Las dos cosas Esta YouTube Que me da Un 10% de mis ingresos Reales Que yo mantengo Para mantener el hogar Y luego el otro 90% Me viene por Informático Por apareciendo ordenadores Y cosas de estas En global Cuando la balanza Se empiece a compensar Y YouTube Me empiece a generar Más ingresos Hasta que ya se haga 100% de los ingresos Dejaré la otra parte Y me dedicaré Exclusivamente a YouTube Pero para dedicarme Exclusivamente a YouTube Lo único que tengo que hacer Es dar contenido de valor añadido Es muchos vídeos Mucho contenido para ti Mucho info-responde Responde a preguntas Mucho sorteo O sea Darte un valor añadido a ti Para que tú te quieras suscribir Y tú quieras compartir Cuando la gente me pregunta Tío, te merecemos suscriptores Me empiezas a comentar Te merecemos suscriptores De los que tienes Yo digo A ver Pues comparte el vídeo Con todo el mundo Que te encuentres Por WhatsApp Por Twitter Por Facebook Y así me llegará más gente Pues me he dado cuenta En estos directos De esto De estas cositas También me he dado cuenta De la gente Hay gente que es muy de Windows Phone Hay gente que es mucho de Android Hay alguna gente que es de Apple Me he dado cuenta también Que mucha gente ha dicho ¿Por qué no haces cosas de Windows Phone? Y sí que la verdad es que Os tengo un poquito Dando la ojo Del tema de Windows Phone Pero sí que voy a volver Con No sé si todas aplicaciones Pero con Personalizaciones de Windows Phone Y alguna cosita más Porque Sí que sé que dentro De la comunidad de Infoes Hay una comunidad Que le gusta El tema de Windows Mobile Windows 10 Mobile O Windows Phone O sea que sí que me tengo que poner Con esa parte Ponerme un poco las pilas Porque muchos de vosotros Habéis llegado a mi canal A través de Windows Y sí que ahora Si yo ahora no hablo de Windows Entonces estáis aquí Como diciendo Me siento un poquito estafado Yo vine a este canal Porque este canal Aparte es delantera De Android De iOS De muchas plataformas Se centraba En algún de los pocos canales Que se centra En Windows Phone Y resulta Que ya no habla de Windows Phone Entonces Sí que tengo que darle Un poquito caña a Windows 10 De hecho tengo El Lumia 735 O sea que Ahí sí Entonces me he dado cuenta De esos directos De eso Me ha costado un poquito Pero la verdad es que He podido hacer el reto De hecho Incumplí el reto Porque yo el reto Era la semana pasada La semana pasada O la anterior semana La anterior semana Era el reto Empecé el lunes Tuiteando Diciendo que iba a empezar El día ese reto Ese día se me jodió No pude hacer el reto Y ya claro Ya se me partió Yo dije Al día siguiente hago dos retos Ya no era normal Hacer dos retos Entonces ya dije Lo pospongo completamente Y la semana que viene Cumplo sí o sí Que era la semana pasada Que he cumplido todos los días Y encima he cumplido Con reto y con vídeo Porque esta semana pasada Se han subido La friolera de 13 vídeos Al canal Se han subido 7 directos De media hora cada uno Bueno alguno ha tenido Como 40 minutos 7 directos Más 6 vídeos Quiere decir Que se han subido En total A ver si se suman 7 más 6 13 vídeos Se han subido 13 vídeos No es que tengan Las mayores visualizaciones Del mundo No es que son los vídeos Que más han gustado Porque eran muchos vídeos De accesorios Pero La verdad es que Estoy subiendo Bastante contenido Que a lo mejor Hoy no te puede servir Pero dentro de unos meses O algo que esté en youtube Diga Pues quiero ver un auricular O quiero ver un altado bluetooth O quiero ver Un auricular de diadema Pues se mete en mi canal Y dice Pues este chaval Subió un vídeo de esto En tal día Y para eso Me ha servido también El directo También me ha servido Para hacer más feedback Con vosotros Para decir Quien está más atento al canal Quien tuitea más Quien pregunta más cosas Quien ha cumplido Todos los días del directo Para llevarse el premio Del domingo Me ha servido esto Y la verdad es que Es una experiencia Que está bastante bien Que puede que la repita Pero no va a ser ahora A lo mejor dentro de 6 o 7 meses Puede que la repita Porque es una experiencia Que me ha gustado bastante Porque te implica O sea Te implica como que Te hace un concluso Es decir Tengo que grabar vídeo Porque cuando tú grabas El vídeo normal Que no es directo Y dices Bueno pues hoy no me va a apetecer Grabarlo y lo grabo Ya grabaré mañana Y es como más Tienes a lo mejor Más dejadez Pero de esta manera Tienes más compromiso Porque es un reto Y tengo que hacerlo Tengo que cumplirlo Porque Esto de los retos Está bastante bien Pero tendría que poner También otra cosa Que es Tú me haces un reto a mí Pero si no lo cumplo Venga Voy a hacer una cosa Venga Ahora mismo Se me acaba de ocurrir Lo voy a hacer La persona que me reta También el reto Que aquí en los comentarios De este vídeo Podéis poner los retos Para el siguiente Info es Info es Te reto una semana A Voy a apuntar el nombre De la persona Y si no cumplo el reto Le tengo que hacer un premio Por ejemplo Una tarjeta de De aplicaciones De 15 dólares O alguna cosa De estas Le tengo que regalar algo Porque he incumplido el reto Es como si fuera una apuesta Tú dices Me apuesto a mí Que no estás una semana Sin Sin internet Yo te digo Vale Trato hecho Una semana sin internet Pues si yo lo cumplo Tú Nada Tú has ganado Pues que te he estado Una semana sin internet Y no pasa nada Pero si yo lo incumplo Te tengo que hacerte un regalo ¿Qué os parece? Está bastante bien Yo creo que Que sería una buena Una buena técnica Porque así también Me esfuerzo más A hacer el reto Bueno Dejadme aquí en los comentarios Los que os parece Estas reflexiones Que he hecho Sobre el Info Este reto Una semana Dejarme retos Para el siguiente Info Este reto Y ya os veis Chavales Alguna cosa Tengo una amiga mía Que me está todo diciendo Cuando digo lo de Sigamos en Facebook Dice que digo Facebook Y es que me he dado cuenta De que es verdad Que no digo Facebook Digo Facebook O sea que Ahora sí Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre os digo Sigamos en Facebook Sigamos en Twitter Hasta luego Chavales 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 Chavales